En mi condición de residente voy a hacer el informe breve acerca de este plan de negocio. Este plan de negocio está ubicado en los sectores de Nacional de Ibochote, Quiteni y Palmarreal. Solamente son seis socios y muchos dirán, ¿por qué seis socios tan poquitos? Son seis socios potenciales, se ha escogido con bastante rigurosidad, en el cual haya familias que viven de este negocio, o sea, ya lo han convertido en negocio. Hay socios en los que si vamos ahorita a su galpón, vamos a ver ya de manera técnica cómo están manejando sus porcinos. Para este primer año tenemos proyectado que tiene que dar promedio por cada hembra a 10 crías. Total estamos dando 36 crías a la asociación. Un promedio de 10 serían 360 para este año. Para el siguiente año esto se va a duplicar, porque más o menos es dos partos a dos partos y medio por año. Entonces esperamos llegar a los 720 lechones al siguiente año. Felicitarlos por el esfuerzo que hacen para contribuir y dinamizar la economía de nuestro distrito de Charato. De acuerdo a los informes que nos han hecho los residentes y supervisores, estamos viendo que están avanzando bien los trabajos. Y felicitarlos por eso. Ahora nos toca una gran responsabilidad de tener reproductoras para mejorar nuestros atos de porcinos, para mejorar nuestra crianza. Genéticamente con mejor carga, ¿no es cierto? Nos van a permitir, como lo ha dicho el ingeniero residente, entre 10 y de repente 14 crías. Eso es bastante dinero si llevamos un buen control. Para nosotros, como agricultores y como regidores de la Municipalidad de la Universidad de Charati, y con la experiencia que se tiene, yo creo que el desarrollo se debe a las locomotoras. Ustedes son las locomotoras de la crianza de porcinos en el distrito de Charati. Todo el desarrollo se ve viendo al vecino, que cómo cultiva un plátano, cómo cultiva café, cómo cría sus porcinos. Yo sé que vuestros vecinos van a querer también copiar y imitar. En verdad, hoy día he querido estar en esta oportunidad de la entrega de los porcinos, ya que la Municipalidad ha apostado por la agricultura. No solamente cacao, café, también estamos en el tema pecuario, que es ahora el tema de porcinos. Queremos impulsar que sean autosostenibles algunos proyectos. Creo que Procompite, muy bien lo ha dicho acá el señor Manuel, de que hemos apostado en poder incrementar el presupuesto. Al menos a Procompite le hemos dado al 100% y es por eso que están cumpliendo con las metas que se han trazado. Ustedes verán, de repente, también son beneficiarios de las cadenas productivas de cacao, café. Estamos entregando las desbrozadoras y todo lo que necesite el agricultor, lo que está dentro de las metas de este plan de negocios. En ese entender, felicitarles a ustedes, ya que no solamente por iniciativa de la Municipalidad, sino por iniciativa de ustedes han empezado a poder criar los cerditos. Mis recomendaciones, solamente que ustedes, de acá a dos años, nos veamos de que ya sean unos, ya no agricultores ni productores, sino empresarios. Esa es la meta que de repente la Municipalidad quiere para con los charatinos. Muchísimas gracias. Bueno, no creo que, señor alcalde, personalmente, a toda su banda de regidores y a todos los funcionarios que han hecho posible que este proyecto de repente llegue a esta fase, donde nosotros hemos esperado durante tanto tiempo, ¿no? Este es el momento que nosotros hemos esperado porque queríamos ver los ejemplares para poder mejorar nuestra genética, nuestras granjas, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado a la crianza de repente de estos animales, pero de repente con ejemplares de repente no tan buenos, que nos han ocasionado más costos y poca utilidad, ¿no? O casi nada de utilidad, ¿no? Y con estos ejemplares que están llegando necesitamos de repente mejorar esos niveles de utilidad y llevar adelante nuestro negocio, ¿no? Que estamos emprendiendo, ¿no?